Ahí viene mi papá, ¿dónde está? Quiero que le brinden un fuerte aplauso a mi papá Esto dice así Se está ladeando este árbol Se me acorta mi destino Lo blanco que traigo arriba Es el polvo del camino Yo tenía que recogerlo Lo supe cuando era niño El reflejo lo miré En el espejo de mis padres Ahora te tocaré a ti Conservaré este mensaje Cuando tú tengas mi edad Tú ya sabrás lo que haces No traje nada al nacer Por eso nada me llevo Porque siempre se los dejo Como un pequeño recuerdo Que andar yo los enseñé Siempre recuerden al viejo Si un árbol tiene su rama Y ella tiene sus frutas Yo soy también uno de ellos Que ustedes siempre disfrutan Cuiden que no se les caiga Porque vida solo hay una Mi Dios Mi Dios tengo mi maleta La llevo en el corazón Al viaje que tú me llevas Soy tu humilde servidor Lo que sembré en esta tierra Es fruto de mucho amor No traje nada al nacer Por eso nada me llevo Lo que sembré se los dejo Como un pequeño recuerdo Que andar yo los enseñé Siempre recuerden al viejo Ahí quedó Esa canción yo se la Se la robé a mi papá Pero es de mi papá Espero no me regañe No traje nada al final No traje nada al no Y ya no te llamaste Y ya no te llamaste Que tal Que tal Esa canción yo se la